¡Para una planta! ¡Es una diámbra! A la venta en el móvil es una pando Y un llarco que es el pobo en este bando Senza el pijama en la cama una tigreza No es un tal cosa que es por una princesa Va a servir una cámara analógica Para el muñeco es un río que pone un selfie Un analista, si tiran, no contesta El cabrillo da vueltrubar para la fiesta Y el clave de fiesta, ¡má! Cuando vaya con la fiesta, ¡ya! Tan fruta la rachata, si estás Si un cabrillo está tan molesto ¡Ve, ve, ve, ve!